y el análisis en el político y el análisis de y el análisis 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 saludar a quienes nos sintonizan ya desde este momento para esta primera edición de AFN Político y Algo Más que es una producción de Agencia Fronteriza Noticias y de su directora nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y agradezco que nos acompañen a cerrar la semana en esta fresca mañana deliciosa por cierto se antoja para un capsito para empezar bien el día gracias por acompañarnos a través de www.mafntijuana.info también estamos transmitiendo en las redes sociales de Agencia Fronteriza Noticias y le recuerdo que en punto de las 3 de la tarde en horario diferido le traemos la edición nocturna de los reporteros del barrio también salen de noche que se transmite en vivo a las 9 de la noche de 9 a 10 de la noche bueno a veces un poquito más dependiendo de los temas ¿no? y del ánimo de quienes nos acompañan en esta transmisión ya está prácticamente lista la diputada local Montserrat Caballero con quien vamos a platicar de algunos temas interesantes que se están cocinando en el poder legislativo una institución donde hay muchísimas iniciativas de ley iniciativas de reforma y ella está particularmente empujando algunos de estos temas concretos uno que tiene que ver con la mujer particularmente es un tema importantísimo ya sabe que tradicionalmente el sector de salud pública en el país dedica campañas en apoyo a la mujer en materia preventiva sobre el cáncer de mama pero esta diputada local por Baja California no ha querido limitarse a eso y tiene algunas propuestas interesantes que estaría eventualmente por aprobar el congreso de Baja California ya está ahí le vamos a invitar a pasar a la legisladora Baja California y a la de tres se está quitando el cubrebocas así con tranquilidad le vamos a dar chancita ya está lista la diputada nos dice que sí ya la estamos viendo y adelante le vamos a dar la bienvenida diputada gracias 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 buen día señor Enrique muchísimas gracias por este espacio agradezco la invitación y también a todas las personas que nos escuchan que nos ven que nos leen en los diversos medios de AFN Noticias diputada le puedo sugerir que coloque el celular en forma horizontal para que llene la imagen ándele así ok perfecto así está perfecto excelente bienvenida al espacio a ver diputada platíquenos cómo es esto de la de esta iniciativa que pretende apoyar a las a las mujeres desde antes de y después de haber sido víctimas y sobrevivientes del cáncer de mama que es uno de los males que ha crecido en presencia en la población femenina claro que sí enrique con mucho gusto como recordarán octubre es el mes del cáncer y el 19 de octubre se conmemora el día internacional del cáncer de mama y nosotros en el poder legislativo preocupados por esta cuestión el diputado Eli se dio la tarea de llevar a cabo esta iniciativa donde muy cordialmente me sumé para reforzarlo ya que soy la presidenta de la comisión de salud que es lo que sucede sucede que en estos momentos el covid es una pandemia internacional pero dejamos de lado otras enfermedades crónico degenerativas como lo es el cáncer de mama y que va más allá de la recuperación de estas pacientes porque una vez que se recuperan y si logran salvar su vida ahora tienen el calvario de que se le retire una parte de su cuerpo tan importante como son los pechos entonces estamos muy comprometidos con la salud de las mujeres bajacalifornianas y no solo de su salud física sino emocional emocional porque una cuestión de estas puede debilitar las familias y romper el lazo familiar que existe entonces nos vemos más afectados porque no solo afecta a la paciente sino su entorno social y moral por supuesto la familia es la primera víctima regularmente de una enfermedad sobre todo una enfermedad tan devastadora así es entonces nosotros nos dimos a la tarea de solicitar solicitar por medio de esta iniciativa que en los hospitales públicos se dé la reconstrucción mamaria también sabemos que es un tema difícil ya que los recursos son escasos y se nos han sumado cirujanos plásticos mediante fundaciones que pretenden aproximadamente con 25 mil pesos poder lograr lograr algunas de estas rehabilitaciones tuvimos un acercamiento con algunos cirujanos plásticos encabezados por el doctor cirujano reconocido el doctor Góngora y ellos muy muy felices con esta iniciativa se suman de manera privada incitando a que la iniciativa privada nos apoye también entonces estamos buscando los medios y las formas para lograr el cómo sí Diputada ¿ha conocido algún caso de cáncer de mama? No precisamente de cáncer de bueno una amiga muy querida murió creo que en este momento en Baja California es una de las principales causas de muerte y todos tenemos algún familiar mi mamá falleció no precisamente de cáncer de mama de cáncer de páncreas pero creo que en nuestros alrededores y en nuestros círculos es muy latente la enfermedad no solo el COVID yo no tengo a nadie gracias a Dios que haya fallecido por COVID pero en mi círculo familiar cercano sí por cáncer y creo que como mujer entiendo perfectamente lo que significa sensibilizarnos sobre este tema yo imagino pues que en este tema seguramente habrá y hay ahorita ya consenso entre los integrantes de la legislatura sobre este tema sensible así es en la comisión de salud señor Enrique ya salió positivo todos lo votamos favorable entonces muy seguramente en 10 días lo estaremos subiendo ya al pleno y seguramente con una respuesta positiva donde invitamos al poder ejecutivo a que se sume entonces de ser aprobado el Baja California el gobierno de Baja California estaría pagando la reconstrucción de quienes ya vivieron esta enfermedad y sobrevivieron efectivamente nos darían su viabilidad financiera y lo estaríamos poniendo en las pautas del ejercicio el ejercicio financiero del 2021 seguramente ya vamos a tener alguna partida ahí pero el otro la otra cara de esta moneda es la parte de la prevención el programa etcétera ah bien perdón Enrique no la escuché se me cortó la última parte la otra parte de esta ecuación es sin duda la prevención hace falta todavía sensibilizar muchísimo sobre el tema ¿tienen previsto algo sobre eso? bueno parece que la señal tuvo algún meses de trabajo para que no te toque no es muy importante del éxito y en este momento estamos con foros repito porque se cortó foros de prevención y lanzando la campaña tócate para que no te toque vimos esta campaña pero a veces también luego queda sujeta a la voluntad del funcionario en turno habrá de pronto otras prioridades y suelen convertirse en programas y proyectos que quedan rezagados temporalmente y a veces a lo largo de la administración definitivamente sucede mucho eso y lo que estamos haciendo es reforzarlo con la iniciativa privada entonces una vez que se nos unen los médicos que lanzamos la campaña tócate para que no te toque y nosotros como poder legislativo creo que la fuerza se hace un balance y estoy muy segura que el ejecutivo no nos dejará de lado y nos apoyará para que este programa no quede en el olvido o en la congeladora porque también traemos otras iniciativas de prevención como lo de la comida chatarra y empezamos con foros a hablar del del cannabidol que es el uso de la marihuana entonces traemos muchos temas ahí en la mesa que son importantes en este momento para la salud de los bajacalifornianos ¿Cuál es el estatus de este tema sobre la cannabis? En este tema solo estamos haciendo mesas y foros porque es un tema hasta ahorita 100% federal ¿Qué es lo que queremos lograr señor Enrique? La concientización nosotros buscamos que la gente sepa para qué queremos aceptar los que estamos a favor del uso de la marihuana porque hay mucha confusión y sobre todo hay mucha ignorancia en el tema y es muy importante que la gente entienda que es el uso del cannabidol y para qué se utiliza sus derivados y cómo nos ayuda a tratar las enfermedades como cáncer de epilepsia diabetes entre otras enfermedades crónico-degenerativas en algunas puede ayudar a mejorar los síntomas y en otras ayuda hasta curarlos entonces es muy importante para nosotros que mientras la federación actúa en aprobarla o no cuando lleguemos a Baja California ya tengamos la información completa en la mesa y deje de ser un tema tabú entonces es impulsar la discusión pública del tema así es en el caso de la marihuana es impulsar la discusión pública en el caso de las bubis para todas es la campaña bubis para todas ahí sí es una iniciativa que ya se aceptó en comisión y en el caso de la comida chatarra porque en Baja California tenemos altos índices de diabetes infantil y de obesidad infantil es una iniciativa para regular la comida chatarra una iniciativa que parte de la iniciativa principal en Oaxaca pero es diferente ¿Cuál sería en el caso de Baja California su modalidad su aplicación? Nosotros estamos pugnando más que se castigue el que vende que se concientice al que compra esa es nuestra bandera aquí en Baja California porque no queremos lacerar el comercio bueno parece que se ha congelado la señal viene en tránsito y a veces eso ocasiona interferencias en la señal de la transmisión por celular caray creo que creo que se ha quedado congelado este tema del uso de la cannabis para aplicaciones médicas suena interesante no es hola señor Enrique perdón se cortó es que voy en carretera disculpeme muy bien si nos quedamos a medias con con el tema relativo al uso médico de la cannabis la comida chatarra la comida chatarra así es nosotros tenemos la diferencia no se ha estado donde se escuchó pero lo repito el extracto más importante que es no castigar al que vende sino concientizar al que compra porque consideramos que la ley de Oaxaca es muy agresiva y que también hay mucha ignorancia por parte de de algún sector de la población que no educa a sus hijos y no estamos educados para saber consumir y que estamos consumiendo nosotros es más importante la cons sigue la prevención en la prevención está oiga diputada pero ya pasé los cerros señor Enrique espero que ya sí me parece poco probable que una campaña si me escucha ahora sí sí claro ajá poco probable que qué parece poco probable que un esfuerzo de esta naturaleza tenga éxito si no hay la información abundante y clara al consumidor sobre lo que está comprando lo que consume regularmente y aunque el gobierno federal lleva a cabo tareas de difusión a través de Profeco por ejemplo y de algunas campañas lo cierto es que la información que se ofrece al público es insuficiente y no logra permear a toda la población para que los ciudadanos tengan conciencia clara de qué es lo que están consumiendo y de qué es lo que no sólo no les ayuda sino que les va a dañar en la salud en mediano y largo plazo ¿cómo subsanarlo? Precisamente por eso el día de ayer empezamos con unas mesas de trabajo en la Comisión de Salud estuvieron presentes los dirigentes de las cadenas Oxxo Smart and Final Calimax etcétera estuvieron con nosotros también algunos representantes de Coca-Cola para ayudar a concientizar porque más que castigar creemos que castigar no va a subsanar el problema que tenemos un problema de obesidad infantil y de diabetes infantil entonces necesitamos si bien es cierto poner ciertas sanciones que estas sean administrativas más que penales porque no podemos castigar igual a una persona que vende una barra de chocolate con alto contenido calórico que a una persona que vende drogas porque la ley de Oaxaca así está entonces la preocupación de estos sectores de pequeños y grandes y grandes empresas tienen esta preocupación pero están dispuestos a ir de la mano con nosotros para ver qué podemos hacer con la salud de los niños parece que puede haber ahí un riesgo en la medida en que participan los interesados en tener el control del mercado de los alimentos los señores obviamente son empresarios comerciantes buscan el lucro y con frecuencia los intereses económicos terminan imponiéndose a los intereses mayoritarios y lo que hemos visto que es frecuentemente que los productos que ofrecen responden en función de la utilidad que van a dejar ¿cómo cómo cómo armonizar el interés legítimo de los empresarios de los productores y los distribuidores con los intereses ciudadanos en esta materia eso será una labor titánica si bien es cierto esta legislatura se ha caracterizado por un enojo en el sector empresarial entonces nosotros ¿qué estamos haciendo? quejan de que no escuchamos todas las voces de que los amedrentamos de que Morena quiere la cera nosotros somos los legisladores y que va a haber un balance donde no van a estar 100% contentos todos los sectores pero queremos escucharlos y escuchar sus ideas para llevar adelante estas iniciativas que son tan importantes y tan necesarias para la salud infantil ¿ya hay un proyecto legislativo redactado? ¿un borrador? ya ya existe ya existe un borrador que contempla una generalidad de la de la iniciativa porque partimos de la iniciativa de Oaxaca pero dejando claro nosotros nos basamos más en las etiquetas en que la gente sepa que se le está comprando y vamos a estar también de la par con Profeco para que lo que venden sea lo que es y de la par con perdón olvidé el nombre olvidé el nombre de la doctora Iliana Castañeda que es la jefa nutricional en el seguro social y vamos a tener todas estas voces que son las que tienen que ser escuchadas para llevar a cabo esta normatividad ¿cuál es el alma de esa iniciativa? la propuesta esencial de la iniciativa ¿cuál sería? la propuesta inicial es reducir la mortandad infantil a base de que la gente conozca realmente lo que está consumiendo y sean reales estas etiquetas so pena de que cierren cerremos empresas en cuanto al comercio engañoso ¿no? básicamente contener y limitar el comercio engañoso exactamente exactamente nos vamos sobre el comercio engañoso porque es responsabilidad de los padres lo que compran nuestros hijos es nuestra responsabilidad como padres saber lo que los hijos están ingiriendo en la calle es realmente absurdo que pongamos en las manos de los tenderos de las tiendas y autoservicios la salud de nuestros hijos la salud de nuestros hijos parte y versa desde la casa ¿cuándo estarían presentando para su discusión en el pleno esta iniciativa? yo creo que esta si va a tardar un poquito más alrededor de un mes porque es mucho el trabajo para hacerla contacto para hacerla bien hecha y que quede bien cimentado lo que va a ocurrir porque como usted dice pisamos callos y no les gusta algún sector empresarial no estará de acuerdo y los teníamos muy acostumbrados a que ellos eran los que legislaban entonces aquí vamos a tardar un poquito más pero dejando claro que queremos escuchar todas las voces como a propósito de este tema diputada ¿cómo garantizar una campaña intensa permanente una acción permanente de información y cultura sobre sobre lo que se consume en Baja California no han considerado eventualmente crear una un área una dependencia dedicada a promover permanentemente a vigilar a analizar algo que ya sabemos que hace Profeco a nivel nacional pues pero pero cada región también tiene sus usos y costumbres en los productos que se ofrecen en el mercado en lo que consume la población los fronterizos consumimos otro tipo de productos sobre todo provenientes de Estados Unidos las costumbres alimenticias en la frontera son distintas ¿no han considerado esto también? Lo que consideramos para bueno nosotros estamos muy de la mano con el Poder Ejecutivo en este momento con los poderes municipales y que estamos haciendo más que engrosar las las unidades administrativas y oficinas lo que queremos hacer es tener buena comunicación y trabajar de la mano con ellos y que sean campañas continuas a través de lo que tenemos para no engordar pues las arcas no 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 estar este en contra de lo que queremos que es adelgazar el presupuesto porque se pretende con unas iniciativas que nos llegaron por ahí muy interesantes del Poder Ejecutivo para protección de cierto número de población que no tienen acceso a una ayuda porque no cuentan con la edad entonces tendríamos nosotros para llevar a cabo esas acciones de proteger a los que más necesitan reducir el presupuesto reducir el presupuesto entonces nuestra visión es más que hacer oficinas es reducirlas y trabajar bien y en conjunto con lo que se tiene Ah, bien estamos teniendo muchas intervenciones en este momento durante la transmisión de personas que quieren saber qué pasó con el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo entendemos que se pospuso hasta noviembre podría actualizarnos el dato diputada claro que sí claro que sí pues nuestra iniciativa sabemos que como legisladores o si no lo sabe algún grueso de la población podemos subir los temas las veces que sean necesarias siempre los tiempos los tiempos legales lo permiten entonces la iniciativa otra vez va a ser analizada porque lo requiere un sector de la población y yo creo que en noviembre probablemente cuando cambie la mesa directiva o antes la estaríamos subiendo sin importar las amenazas que cada legislador hemos tenido directamente por este tema tan delicado como lo es el matrimonio igualitario entiendo que se modificó el planteamiento inicial y se estaría dividiendo en dos la propuesta ¿es cierto? sí sí algo hay de eso se pretende se pretende la pretensión del legislador es que ahora modifiquemos la constitución la constitución local y les comento a los ciudadanos que nos ven y que nos escuchan nosotros en nuestras facultades como legisladores podemos podemos este reformar la constitución local y para esto ya no necesitaríamos 17 votos necesitaríamos 13 votos como legisladores podemos hacerlo y así estaríamos modificando nuestra constitución local en caso de que pasara el tema ah bien y la reforma a la constitución local específicamente para qué sería para artículo séptimo estaremos modificando para que se permita estos matrimonios igualitarios seguramente se iría a una cuestión a una cuestión en la Suprema Corte de Justicia pero como la Suprema Corte de Justicia ya nos dio el fallo ya nos dijo que era algo que teníamos que hacer seguramente vamos a salir avantes porque estamos seguros de que el PAN nos va a impugnar la otra parte de la propuesta original dejó fuera algún aspecto de la iniciativa original esta también la promueven por otra vía si esta esta nueva manera es como legisladores tenemos que buscar el cómo sí si yo estoy de acuerdo con un tema y la otra parte no tenemos que hacer aquí las las modificaciones necesarias a la ley y esta es más sencilla porque modificamos simplemente el artículo 13 votos y nos vamos para adelante en caso de que sea positiva la 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 votación y la reforma es básicamente para establecer en la constitución del estado ya de manera perdón si en este caso nosotros ya estamos ya estamos evitando decir matrimonio igualitario porque estamos ya ahí discriminando ya simplemente que sea matrimonio para todos hombres y mujeres personas del mismo sexo etcétera simplemente matrimonio ya lo vamos a dejar de llamar matrimonio igualitario es uno de los cambios sería una una agregado una adición sería sería un agregado bueno más que más que un agregado una adición no vamos a adicionar igualitario va a ser matrimonio igual es hombre es mujer este caso es con un hombre con una mujer matrimonio vamos a dejar de lado la palabra matrimonio igualitario es uno de los principales cambios ah muy bien eso eso en el artículo séptimo constitucional del estado así es vamos a modificar bueno en caso no puedo decir vamos a hacerlo verdad hasta que pase este vamos a vamos a revisar la constitución y hacer local y hacerlo de esa manera mucha gente está confundida y nos dicen no violen o afecten la constitución es nuestro nuestra labor y nuestra facultad cambiar la constitución local reformarla si así lo consideramos muy bien diputada pues muchísimas gracias por acompañarnos alguna alguna reflexión final que quiera compartir con el auditorio claro que sí decirle a todas mis amigas y amigos que se toquen para que no nos toque en razón del cáncer de mamá muchas gracias gracias señor por el espacio buen día diputada igualmente bye bye bueno pues la diputada monserrat caballero ya escuchó usted oiga un poquito complicada la comunicación el problema de transmitir mientras se se transita es justamente es en la geografía del estado es accidentada y eso ocasiona inestabilidad e inconsistencia en las señales de las telecomunicaciones ese es un problema serio y de fondo que tenemos en el estado desde hace mucho tiempo entonces se refleja en muchísimas cosas de la vida cotidiana de los bajacalifornianos y este este es un efecto lo acaba ustedes de ver ¿no? el otro efecto es que hay zonas del estado del sur por ejemplo que tienen una un punto muerto en las telecomunicaciones una laguna no hay transmisión estable y hay zonas en las que definitivamente no hay señal y las empresas de radiocomunicación y de telefonía celular no han invertido lo suficiente para colocar señales repetidoras a lo largo de la península suponemos que no les es rentable en este momento y por eso no no invierten en ello gobierno del estado tenía y vamos a tener que retomar este tema con Isaías Bertini tenía el propósito de invertir justamente en esto para garantizar de entrada señal de internet y telefonía celular pues finalmente en el sur de Ensenada particularmente que es una de las zonas más más aisladas en materia de telecomunicaciones oiga pues se dejó venir una avalancha de participaciones en contra de la de la diputada Monserrat Caballero por la posición que claramente ha asumido en este otro tema controversial el de los matrimonios igualitarios o matrimonios homosexuales o matrimonios entre personas del mismo sexo bueno en esencia matrimonios homosexuales pues la homosexualidad entre hombre entre hombres y mujeres finalmente lo que se pretendería es aprobar que se considere matrimonio la unión de dos mujeres o dos hombres básicamente pues matrimonio homosexual pues para plantearlo así a riesgo de que me vayan a acusar de violencia de género por por el solo planteamiento ya ve usted como han estado cambiando las cosas pero bueno usted escuchó no Israel Núñez Acosta a cuatro gracias muy amable muchísimas gracias por compartir Israel nos estaban comentando justamente hace rato que había mucho movimiento policíaco por allá por la avenida internacional a ver que nos están compartiendo aquí anda excelente muy bien nos estamos recibiendo algunos reportes por acá estamos al pendiente de estos reportes en el sentido de que hay movimiento policíaco por allá por la línea internacional no tenemos lo que si tenemos es el dato de un accidente de ah pues debe ser esto muy probablemente mire uy 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 feo asunto le voy a compartir una imagen que nos están haciendo llegar nuestros compañeros hay un accidente de bomberos hay bomberos lastimados está cerrada parcialmente la parcial y temporalmente la avenida internacional en ambos sentidos a la altura del puente el soler es un dato que está confirmándonos del gobierno municipal la secretaria de segura pública municipal en este momento es correcto hace dos minutos nos acaban de enviar este reporte es más la secretaria de segura pública municipal en este momento nos está enviando más información a ver lo que les puedo decir es que el secretario de segura pública municipal jorge ayón monsalve está en el sitio una unidad de bomberos volcó estamos empezando a recibir las primeras imágenes hoy qué pena esto a ver esto esta es una imagen que nos acaba de llegar hace 15 segundos 20 segundos se la voy a compartir esto es lo que está ocurriendo en este momento en la avenida internacional esta es la escena vea usted personal de bomberos está atendiendo sus propios compañeros víctimas del accidente y es sobre la avenida internacional como puede usted ver es esta vialidad de acceso al soler cuando usted va por la avenida internacional y toma por su izquierda para ingresar a soler la unidad está volcada sobre su costado debe haber caído posiblemente salía del fraccionamiento soler y cayó es una altura de tres metros más o menos tres metros y medio qué terrible asunto este oiga le voy a compartir otra imagen a ver ahí tiene usted efectivamente el murete de contención no está en su sitio quiere decir que la unidad envistió el muro de contención y cayó sobre el acceso ahí lo tiene el acceso hacia el soler la unidad está hecha añicos yo le diría que quedó inservible a ver aquí aquí le comparto no puedo ampliar no me permite ampliar más esta imagen pero ahí puede ver usted cuando usted viene del soler para entrar a la avenida internacional y salir a la altura del que del panteón antes del panteón está esa parte alta ve usted la caída y hay otra imagen que estamos recibiendo en este momento ahí está el secretario John Monsalve secretario de seguridad pública ciudadana allá a su izquierda en la parte alta de la imagen dos bomberos auxilian a uno de sus compañeros herido en el sitio y los otros bomberos están ayudando a rescatar a otros de los tripulantes esperamos que no haya habido elementos de pie sobre la unidad en el exterior de la unidad porque es peligrosísimo eso ahí se pueden haber matado no tenemos reporte de casos fatales todavía al centro de la imagen de traje azul el secretario John Monsalve personalmente supervisando las tareas en coordinación con el jefe de bomberos a ver aquí está esta es la imagen mientras reviso secretaria de seguridad pública municipal estaba enviándonos más detalles efectivamente tres tripulantes fueron trasladados al hospital se reportan estables nos está informando que un derrame de diésel sobre la vialidad fue lo que provocó la pérdida de control de la unidad fue un derrame de diésel si la verdad es que no había en verdad condiciones como para pensar que la unidad fuese por ejemplo con exceso de velocidad es imposible si usted ha transitado por ahí cuando baja del soler hacia la internacional hay un tramo en el que se toma el acceso a la avenida internacional es una curva muy cerrada muy corta todos los vehículos necesariamente deben reducir la velocidad porque además hay antes de eso un vado muy muy fuerte si usted lo toma a velocidad excesiva va a volcar pero volcaría mucho antes de eso como unos 20 metros antes entonces para tomar esa curva de acceso a la avenida internacional tiene forzosamente que reducir la velocidad no habría otra posibilidad evidentemente es lo que podemos anticipar la unidad de bomberos que además es una unidad muy larga y muy pesada y exige una reducción en la velocidad lo que debe haber ocurrido es efectivamente eso un derrame de diésel podría explicar cómo es que la unidad pierde el control derrapa resbala tumba el murete de contención y cae como lo podemos ver en las imágenes siguen llegándonos imágenes de esto ocurrido en la avenida internacional permítame ver si tenemos transmisión en vivo desde agencia a ver a ver a ver vamos a ver dónde andan nuestros compañeros no no tenemos no tenemos transmisión en vivo en este momento desde ahí pero bueno ahí tiene usted parte de lo que está ocurriendo esperemos que no tengan consecuencias los elementos de bomberos si hay gente que se ha que ha muerto en esa zona si es una zona de fácil accidente hay hay algunos aspectos del tránsito vehicular por esa zona que pueden convertirse en un tema de alto riesgo y los accidentes se vuelven prácticamente inevitables no se crea usted es una zona de de tan alto riesgo que uno no puede evitar tomar precauciones extras cuando baja por ahí porque ya nos ha tocado ver accidentes terribles porque además le quiero decir que la bajada del soler hacia la zona río por la avenida internacional pues ese es fuente de accidentes frecuentes porque mucha gente no solo agarra la aviada sino que incluso acelera todavía más es un columpio y cuando eso ocurre antes de llegar a la parte más plana de la avenida internacional la mayoría de los vehículos ha desarrollado ya una velocidad altísima y esto ha provocado volcaduras sobre el lado izquierdo y también sobre el lado derecho y ya sabe usted que hay un entronque más adelante que es el acceso para ingresar a la zona donde está el panteón de la colonia Castillo y entonces y está ahí hay una instalación de comisión estatal de servicios públicos y entonces con frecuencia los accidentes y las volcaduras se dan sobre el lado derecho el exceso de velocidad que se alcanza ahí en esa zona es tremendo y hemos visto muchos muertos muchos muertos en esa zona es una zona incluso riesgosa cuando usted va a ingresar a la avenida internacional por esta vialidad como lo hicieron los bomberos usted toma su curva a la derecha para salir del soler y se va a incorporar a la avenida internacional pero tiene que hacerlo con mucha precaución porque de su lado izquierdo quienes vienen desde más arriba bajando a toda velocidad pueden embestirlo entonces incorporarse a la avenida internacional es un acto de alto riesgo caramba esperemos que no que solo quede en eso a ver aquí que otros comentarios tenemos por aquí y estaba empezando justo en la transmisión cuando nos alertó precisamente Israel Núñez nos dijo hay mucho tránsito de de patrullas a ver tenemos tenemos un kilo de participaciones hoy yo debo decirle nos acompaña Ángel Blanco Elizabeth González Sergio Partido Ochoa Maricarmen Baraja Sonia Urias Gustavo Alfonso Jiménez Pensado Vanessa Delgado José Togo Peraza Sonia Urias dice a favor de la familia Filomena Enríquez Baja California por la familia John Espinosa buenos días Vanessa Delgado Montserrat Caballero no escucha al pueblo Eunice John Nuen Mesa Mijangos Baja California por la familia María de Jesús Parada deben buscar la buena alimentación para los mexicanos Jesús Arir Corral Estrada que se eduquen a los padres esta legislatura legislatura no representa a la sociedad Adriana Rodríguez Baja California en favor de la familia matrimonio igual a hombre más mujer Verónica Carlos señora diputada respete al reportero dele su tiempo creo que se está cortando mucho es la inestabilidad de la señal le decía gracias por participar Vero muy amable por acompañarnos en esta transmisión Sonia Urias diputada Montserrat Caballero Baja California no no está de acuerdo con su iniciativa de matrimonio igualitario Jesús Ariel Corral Estrada reducir la mortalidad infantil si promueven la muerte al impulsar el aborto dice Filomena Enríquez Baja California por la familia Vanessa Delgado Montserrat Caballero no escucha al pueblo ni Juan Manuel Molina Miriam Cano Juliandrea González Nogue Semogue Baja California por la familia Francisco Francisco Reynoso ojalá y también tome en cuenta el no aprobar el aborto eso sí reduce la mortandad infantil de los no nacidos dice el exdiputado federal Francisco Reynoso Nuño Nancy Gómez en Baja California por la familia Mari Carmen Barajas diputada en Baja California necesitamos políticas con perspectiva de familia que son el fundamento de toda la sociedad Baja California por la familia Israel Núñez eso es bueno pero esperemos que haya voto de parte de todos porque el diputado que vote en contra de la salud de los niños lo va a pagar en las urnas ahora ya no se esconde nada Filomena Enríquez a favor de la familia Nogue Semogue queremos que se escuche y atiende la mayoría de los ciudadanos no al matrimonio igualitario Verónica Carlos bien diputada Monserrat ataque la mortalidad infantil empiece por desechar la iniciativa del aborto empiece por defenderlos desde la concepción a quien tenemos a quien más tenemos aquí Vianney Lizárraga es ridículo que hable de la importancia de la salud de los niños cuando lo único que le importa son sus propios intereses políticos y económicos lo ha demostrado promoviendo y apoyando leyes que van contra la familia que es lo más importante para la niñez Enrique Rubalcaba su distrito de la diputada Monserrat está en completo abandono sucia calles baches con bastantes necesidades ¿Cómo le vamos a confiar nuestra salud? María Carmen Barajas dejen a los padres ejercer su derecho de patria potestad sobre la formación y educación de sus hijos Baja California por la familia no vulneren el pilar de toda la sociedad María de Jesús Parada diputada si tú estás contra la familia en contra de la familia origen no cuentas con mi voto más dice María de Jesús Parada y aquí está una advertencia no votaremos por diputados que no escuchen a la mayoría no queremos matrimonio igualitario es abrumador la cantidad de participaciones Laura Figueroa diputada le pedimos que no equipare la unión civil de dos personas del mismo sexo con el matrimonio Filomena Enrique sí pero no la mayoría ustedes solo escuchan a la minoría no al matrimonio igualitario Ricardo de Jesús ah Ricardo Cano votar en dos por una parte a la constitución reformal es una ilegalidad pero quieren votar por el código otra ilegalidad porque no les da los votos es una trampa para el pueblo bajacaliforniano Ricardo Cano es el presidente del frente por la familia aquí en Tijuana y ha venido señalando en los últimos días que esta esta decisión del congreso es una especie de truco para darle vuelta a la ley y evitar controversias de orden constitucional a través de la suprema corte por ejemplo partiendo en dos la iniciativa y por un lado reformar la constitución del estado lo que y usted escuchó a la diputada esa es la clave del asunto en ese caso ya no necesitan más votos a favor de la iniciativa con trece votos es suficiente los trece votos ya los tienen desde los dos pasados intentos entonces automáticamente esta iniciativa de reforma a la constitución va a pasar sin mayor problema no difícilmente tendría que que haber una presión extraordinaria sobre todos los diputados una campaña más fuerte una amenaza advertencia un señalamiento más duro contra todos los diputados del congreso que promueven y apoyan esta iniciativa no sé bueno ya lo han planteado de hecho quienes están a favor de la familia la amenaza de tú votas por esto y no tienes nuestro voto en la próxima elección ni tu partido ¿no? y si vas a buscar la reelección no cuentes con mi voto ¿qué es lo que más puede funcionar? es como presión medida de presión para contener a los diputados locales pero bueno pues este lo lograron en dos ocasiones quién sabe si la tercera la tercera pareciera un poco más difícil por este pequeño gran detalle que lo estoy compartiendo y que confirma la diputada pues la intención de dividir en dos la propuesta original porque se requieren entonces menos votos a favor para lograr el proyecto así que veremos que cómo termina esa historia en el Congreso del Estado Vianel Izárraga diputada Montserrat no representa a los bajacalifornianos busca modificar la constitución a favor de una minoría Luis Pablo Esparza desde Mexicali buenos días saludos excelente inicio de fin de semana sí claro pero por supuesto Fer Aceves Fer R Acevedo en Baja California no queremos leyes impuestas desde la ideología de género que viva la familia escuchen todas las opiniones la mayoría no queremos leyes que defiendan falsos derechos será interesante ver si si la comunidad de Baja California lograse demostrar que es la mayoría la que está a favor de esta propuesta porque no puede haber mayor claridad y contundencia que esto imagínense toda una movilización social del tamaño de la que se dio en Mexicali para demandar fuera Kiko ¿se acuerda? hace dos años fue tan contundente que el gobernador tuvo que dar marcha atrás no imagino otra manifestación tan contundente más que la salida de la población para enviar un mensaje a la pues a la comunidad legislativa del congreso local no sé si hay otra forma difícilmente puede haber un mecanismo que demuestre por ejemplo una consulta someter a consulta sería la otra alternativa pero no es algo que se puede instrumentar de la noche a la mañana y los diputados locales están pues surgidos de aprobar esto y sería ya en unos días más dos tres semanas más entonces requiere mucha creatividad organizar algo así tan contundente como para enviar a los diputados un mensaje que en el sentido de oye no eh no en fin lo vamos a ver se acerca la fecha no hay tiempo que no no hay plazo que no se cumpla quien más está con nosotros esta mañana jose joseje son buenos para modificar ley se acomoda el lugar laura figueroa el matrimonio es la base de la sociedad no cambia nuestra constitución héctor garcía respecto a la comida chatarra y como en otros productos la prohibición es una mala idea ya que casi en automático crea un mercado negro lo cual encarece los productos siendo los más afectados los de menores ingresos doy el beneficio de la duda de lo que están cabildeando en el congreso de baja california se refiere a la concientización de los problemas de salud enrique rubalcaba es una agenda ideológica la que tienen que imponer a baja california quien más verónica carlos le ponen los nombres que le dé su gana a la hora que quieren adriana rodríguez se pretende modificar a su gusto a reformar a como dé lugar si los legisladores pueden reformar la constitución local porque no lo hicieron desde un inicio en sus palabras entiendo diga lo que diga el pueblo vamos a subir la iniciativa una y otra vez necesitamos 13 votos y no miles de voces del pueblo de baja california filomena enríquez estos diputados escuchan lo que les conviene la mayoría decimos no al matrimonio igualitario pues caray siguen y siguen las intervenciones ricardo de a ricardo cano claro y más alan gagiola en el distrito 13 solo la conocemos la conocimos cuando estaba en campaña una vez que no se olvidó de todos sus compromisos y siguió su agenda quien más por aquí armando fidel ramos hernández nos acompaña hoy también mucha gente se ha matado en ese vado dice antonio carpio cuando hay dice el derramado sobre la carpeta asfáltica es imposible frenar se pierde en agarre y tracción además esa curva tiene muy mal peralte ese es un caso para la araña ese es un tema para los especialistas en la materia y eventualmente quizá va siendo hora que el gobierno municipal revise por la a partir de la estadística de accidentes revise la conveniencia de modificar el trazo de esa vialidad en aras de reducir los accidentes en la zona pero de cualquier manera un derrame de algo como el diésel olvídese eso no tiene remedio va el vehículo va a patinar es un contento como si estuviera en una pista de hielo y mire que ya he vivido el terror de estar a bordo de un vehículo que empieza a moverse sin control sobre una vialidad y además de bajada en una zona parecida a la rumorosa en la sierra de Sonora de la compañía mexicana de cobre horror no le deseo la experiencia el vehículo a la deriva sin tracción alguna no 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 el ingeniero Francisco Pedro te malfavor nos acompaña desde Mexicali saludos Francisco que gusto Jorge Antonio Sanlazar bienvenido saludos muchas gracias bueno pues la verdad es que era imposible ignorar tantas intervenciones el día de hoy yo sé que me ha tomado más tiempo pero pues eso es un privilegio tener la participación de todos ustedes porque finalmente este espacio está pensado en todos ustedes el esfuerzo de agencia fronteriza noticias tiene el propósito de llevarles a usted la información que puede ser de su importancia de su interés así que gracias anticipadas gracias de antemano por por tomarse el tiempo para acompañarnos Antonio Hernández Ángel Blanco Rogelio Alejandro Godiño Valenzuela Sergio Partida Ochoa Elizabeth González Mari Carmen Barajas hombres de veras un privilegio déjeme ver si le alcanzo a compartir algo rapidísimo antes de retirarnos porque a ver Juanita Flores nos está acompañando esta mañana muchísimas gracias de veras por acompañarnos en la transmisión Baja California va a tener registro estatal de migrantes lo está informando Javier Algorri Franco es el subsecretario de asuntos migratorios del gobierno del estado es la creación del consejo estatal de asuntos migratorios se convertirá en la primera entidad del país Baja California en abrir un registro estatal de migrantes expedirá una identificación oficial a los interesados con la cual además podrán acceder a distintos servicios y agregó que el documento será de identidad con validez ante el gobierno de Baja California y los migrantes podrán registrarse de manera voluntaria se han atendido dice más de 8 mil mexicanos repatriados en este punto de ingreso conocido como el chaparral es un módulo con atención integral entre ellos una bolsa de empleo alimentación y albergue durante el consejo estatal dice que durante el consejo estatal efectuado recientemente se refrendó la alianza con las instancias de gobierno para otorgar ayuda de manera integral sobre todo a los menores migrantes no acompañados que suman más de mil quinientos en Baja California este dato que se acaba de generar hace algunos momentos y dicho esto a mí me resta ah mira mi estimado Francisco es un ingeniero le comparto esto primera solución en ese tramo de la avenida internacional es señalamiento y como prevención porque la mayoría de los conductores no respetan los señalamientos poner topes antes de entrar a la curva y mira mi querido Francisco que hay un un vado muy pero muy agresivo muy agresivo que si se toma con gran velocidad puede hacerte perder el control puede provocar un daño severo en la suspensión si no se toma con precaución y aún así mucha gente no toma las medidas correctas las medidas de de precaución pero eventualmente puede tener razón lo que señala el ingeniero Francisco Pedrote sin más señalamientos y por si las dudas topes antes de entrar a la curva excelente pues muchísimas gracias a todos ustedes ha sido un verdadero privilegio le invito a que nos acompañe a la segunda edición de AFN Político y algo más en punto de las de la una de la tarde que tengan una mañana extraordinaria disfruten su desayuno si no han desayunado si ya lo hizo buen provechito que bien y nos vemos a la una de la tarde y es todo por hoy lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal agencia fronteriza de noticias es el portal de noticias más influyente y que sí